¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Como siempre, el entusiasmo por el mundo del automóvil. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa, el más veloz en el planeta que se llama Automanía, dedicado al entusiasmo por los automóviles. Este programa, como siempre suelo decir, que sale aquí a través de las diversas plataformas de Radio y Televisión Martí. No sería posible sin contar con el magnífico equipo de producción que este programa Automanía tiene. Comenzando con la producción de Miguel Sánchez, el audio de Ernestón. A veces también está Santi por ahí. La parte técnica se encuentra Clarita y se encuentra Greg. Y naturalmente no podría este programa salir al aire sin el concurso de nuestra querida directora, la bella Maricel Hernández, la rubia atómica. Y mira, está en el año 2020. Este creo que es el segundo o tercer programa del año ya. Y este año yo puedo apostar, como te he estado comentando, a que seguramente en este programa puedes apostar a que seguramente yo seguiré trayéndote acá. No es que lo quiera, es que es el tono hoy día de las noticias automotrices. Seguramente te voy a seguir trayendo acá vehículos eléctricos y también vehículos autónomos y ambos mezclados. Por tanto, ya te has acostumbrado que aquí sobre la mesa de Automanía habitualmente aparecen elementos que son los que nos van a conducir a la narrativa, por lo menos de una noticia. Y esta va a ser la primera interesante. Aquí sobre la mesa se encuentra un termo. Aquí hay un termo delante de mí. Hay aquí una pequeña cafetera. Y yo lo que quiero ahora, para la noticia que vas a ver ahora, antes que la veas, el video, yo quiero que te imagines, y además tengo acá también un celular que serían los tres elementos que voy a hacer aquí como si fuese yo el mago Merlín. Yo voy aquí a hacerte imaginar ahora que yo acabo de hacerme un café caliente y que ese café caliente lo voy a colocar en el termo y que ese café caliente, tú sabes que es un estudio de televisión, aquí está el estudio, no me encuentro, pero el centro de dirección del control, el máster, ahí se encuentra el equipo de producción que te acabo de mencionar. Yo quiero mandarle este café a la rubia atómica, a Maricel. De manera que, como estoy aquí, yo voy a colocar el café en este termo, voy a utilizar el teléfono, Maricel va a tener su teléfono, y a través de mi teléfono celular, yo voy a colocar este termo y lo voy a colocar sobre tres ruedas. Aquí hay cuatro, pero son tres ruedas. Y gracias al teléfono celular, el mío y el de ella, de aquí, del estudio frente a las cámaras, yo le voy a enviar ese café con este carrito, se lo voy a enviar así, va caminando de aquí hacia donde va a terminar ahí justamente en control y Maricel va a recibir este café y cuando el café llegue a sus pies, le va a enviar un text message a través, son mensajes de texto, a través del teléfono le va a decir, yo estoy aquí y ahí es que ella se va a poder tomar el café. Entonces, ¿a qué me refiero? Aunque esto te parezca una fantasía, hay una compañía independiente, porque recuerda que muchos de los fabricantes actuales de coches autónomos y eléctricos son compañías independientes, emergentes, que nada tienen que ver con los fabricantes establecidos. Y esta compañía que tú vas a ver ahora se llama Refraction. Y esta compañía acaba de crear, está en este momento en ensayo, ahí lo tienes. El vehículo se llama REV-1, o sea, REV-1, está frente a un restaurante. Es un termo, esta compañía se llama así, Refraction AI, de inteligencia artificial. Y este termito, este termito que estás mirando en este momento ahí, es un termo autónomo, es un triciclo como una motocicleta, pero con la configuración distinta. Tiene dos ruedas delante y una rueda detrás. Y ese termo llega al restaurante, donde fue convocado, le abren, le colocan dentro la comida que un cliente pidió. Y este termo, este termo que es un robot, lo que hace es que de manera autónoma, en esta prueba que está hoy día a nivel de ensayo en Arbor Ann, eso está en las afueras de Detroit, hay cuatro restaurantes participantes que están trabajando en este plan piloto de ensayo. Sale el empleado al restaurante, le coloca la comida, que en este caso la rubia atómica pidió, que en este caso se trata, como tú puedes ver ahí, de comida china, le colocan la comida, el termito sale por toda la calle, ya tiene las coordenadas de donde le va a entregar en su casa a la rubia atómica, a la comida china, él sale por todo el caminito, siguiendo su ruta. ¿En qué se basa él? Él se basa, es totalmente eléctrico, él se basa en 12 cámaras. Tiene una velocidad máxima de 15 millas por hora, que equivale a 25 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 2.5 millas. Él, con estas 12 cámaras que tiene, él se para, no atropella a nadie, trabaja con ultrasonido, trabaja con LIDAR. LIDAR o LIDAR es una mezcla de radar con rayo láser. Se detiene en la luz roja, se detienen los stops, deja pasar. Él va caminando, no va por la acera. Va, él prefiere las sendas establecidas en las ciudades de Estados Unidos, en este caso está en Michigan, en Detroit, afuera de Detroit, por las sendas para bicicletas o va francamente por la calle, no anda por la acera. Va regularmente, la compañía se llama refraction, o sea, refracción para colocarlo en español. Llega a la casa donde pidieron la comida, le envía un text message, como tú vas a ver ahora, se lo envía al cliente y le dice, hey, hey, yo estoy aquí, aquí traigo la comida china. El cliente ve el mensaje, el mensaje de texto en el teléfono. La persona sale fuera de la casa ahora y dice, ella llegó la comida, ella llegó la comida, ella llegó la comida china. Sale la persona y llega. ¿Y cómo es que lo abre? Hay un código secreto que le mandó, si no cualquiera, saca la comida y con ese código la persona abre este termo, saca la comida y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado y se comen su comidita caliente ahí. Este plan, este plan, como acabas de ver en este momento, que yo quería compartir esto contigo, forma parte de lo que te estoy comentando, este desarrollo indetenible de coches autónomos, ¿con qué? Con datos eléctricos. Este triciclo es una compañía independiente que se llama refraction y en este momento, a nivel de ensayo, está corriendo solamente en Arboran. Arboran, esa área la conozco muy bien porque se encuentra en Michigan, está como a 50 kilómetros al oeste de Detroit y esta compañía independiente emergente tiene este plan piloto. En este momento está circulando, están haciendo este ensayo allí y todavía hay cuatro restaurantes solamente participantes. Esto seguramente van a haber más restaurantes que participan en esto. y en este momento todavía, como está en la prueba piloto en las afueras de Detroit, en este momento todavía él tiene un guardián. O sea, él tiene un auto que va detrás, que lo va siguiendo. Por si pasa algo, no va a pasar nada. Pero todavía como está en el nivel de ensayo, va esta persona que lo va siguiendo y dicen que ha resultado muy útil en el sentido de que cuando la gente ve en la calle los transeúntes, los peatones, los automovilistas ven este carrito por la calle llevando la comida, la gente no sabe qué cosa es, lo paran y entonces le preguntan a este carro de guardia que viene detrás y esta persona que viene, pues entonces le explica esto que te acabo de comentar yo aquí. Para mí esto me parece una cosa maravillosa. Esta compañía ha dicho que en este momento el costo de producción de este artefacto, que es un triciclo como tú ves, tiene sobre 4.500 dólares de costo, pesa 100 libras, mide tres pies de ancho por cuatro de largo y cinco pies de altura, es como una persona bajita y cuesta en este momento producirlo 4.500 dólares, pero ellos apuestan a que según esto siga trabajando y haya más restaurantes participantes y lo vayan mejorando, seguramente el costo de producción de estos 4.500 dólares, que es bastante bajo, va a terminar bajando y por supuesto lo que yo no tengo en este momento aquí es el nivel de renta. No sé cómo será, o sea, los restaurantes participantes cuánto pagarán, pero nada señores, esto es una modalidad nueva que demuestra francamente que el futuro ya está aquí, que los autos, claro, esto es un robot, que es un termito, pero los autos definitivamente van a ser autónomos, los autos van a ser eléctricos y esta prueba de ensayo, esto nos lleva, nos conduce al hecho de lo que he estado comentando contigo aquí, que por ejemplo en Estados Unidos existe esta compañía que tú conoces que se llama Uber, que es un servicio de taxis, que es a través de teléfono celular, que tú te comunicas con ellos, es una aplicación, ya en Cuba mucha gente sabe acerca de esto, pero Uber, esta compañía tiene ya también un plan que se llama Uber Eats, que así como la compañía Uber originalmente, primero lo que hace solamente es recoger pasajeros, Uber Eats ya lo que hace es que hace delivery, como se dice en inglés acá, hace entrega de comida, este carrito, este carrito podría ser una competencia para Uber, tiene, repito, por el momento tiene solamente 2.5 millas de autonomía, 15 kilómetros por hora de velocidad, 15 millas por hora, son 25 kilómetros aproximadamente, y está a nivel de ensayo en Arbor End, que repito, se encuentra a unos 45 millas al oeste de Detroit, ahí lo tienes. Vamos ahora a otro lanzamiento importante que te quiero presentar acá, y esto es que tú sabes que esta compañía que se llama Genesis, y vamos a ver este video, Genesis es la compañía independiente, la división de lujo de Hyundai, este fabricante coreano, que tiene en este momento solamente sedanes, y acaba de anunciar ya este año que viene el primero de 12 subis de la división de lujo de Hyundai que se llama Genesis, o sea, Genesis como el primer libro de la Biblia, se llama GV80, o sea, GV80, va a estar en venta a principios de este año 2020, y hay muchísimo entusiasmo, ¿por qué razón? Porque este carro, este carro que es un SUV, un crossover de lujo, tiene motor V6, twin turbo, inyección turbo, 3.3 litros, que es el mismo que tiene el G80 Sport, que es el equivalente, el sedán, y tiene muchos elementos de diseño, el totalmente rediseñado, el G90, que está espectacular, que fue presentado en Los Ángeles, en la auto show de Los Ángeles, ahora durante noviembre del año pasado. Los elementos de diseño son, o sea, la parte motriz está basado en el G80, o sea, en el G80, pero la parte estilística, como tú puedes ver, es bello el vehículo, está basado en el G90, totalmente rediseñado ahora. Esto que estás mirando todavía son prácticamente los sketches, pero yo apuesto, y según he recibido información de la compañía, va a ser prácticamente como está ahí, hay mucho entusiasmo, porque esta compañía Genesis, que es la división de lujo de Hyundai, primero comenzó teniendo los Genesis dentro de la propia panoplia de modelos de Hyundai, hasta que finalmente, con pasos calibrados poco a poco, mire, así fue como se presentó en un auto show en Asia, con pasos calibrados comenzó a ensayar, que se iba a separar, a convertirse independientemente, división de lujo, tal cual lo que pasa con Lexus respecto de Toyota, lo que pasa con Infiniti respecto de Nissan, lo que pasa con Acura respecto de Honda, de manera que Genesis terminó separándose, independizándose, como la división de lujo de Hyundai, y ahora quiere participar, como todo el mundo, quiere participar en el segmento creciente, ¿de qué? En el segmento creciente de los crossovers y los SUVs, que es la tendencia actual en este momento, y ya hemos escuchado comentar aquí, el año pasado, total, a la larga, Ford le aplicó los frenos, pero Ford anunció el año pasado, de manera repentina, que dijo que ya para este año, te estoy preparando, por cierto, un material, para posiblemente la edición que viene, con los carros que este año 2020 ya no están en venta, siempre hay modelos que se van, pero Ford anunció el año pasado, que para este año 2020, en cuanto a carros, carros, o sea, sedanes y todo eso, tendría solamente el Mustang, el Mustang es un coupé, pero que los iba a quitar todos, de manera que todas las compañías, lo que quieren es participar en el segmento creciente, lucrativo de los SUVs o de los crossovers, y por tanto, Hyundai, a través de su división de lujo, que hasta este momento lo que tiene son cuatro modelos, tiene, sí, cuatro modelos tiene de sedanes, pues ahora va a comenzar a participar en el segmento de los SUVs o de los crossovers, el primero va a ser este, repito, se llama GV80, y esto ha sido revelado ahora, en este mes de enero, o sea, tienes el privilegio de ver, de cómo va a ser el sedán, o sea, la versión del sedán del G80, convertido en todoterreno, en SUV, en crossover, a través de Genesis, el auto está bello, espectacular, grandes expectativas, puede ser un vehículo de lujo, el precio todavía no lo tengo, pero como ves, el interior, evidentemente, súper sofisticado, súper de lujo, y naturalmente, esto es lo que viene ahora, o sea, Genesis, también va a tener en el mercado, este año va a tener dos, este que es más grande, después va a venir el G70, que es más chiquito, que está basado en el G70, que es un vehículo que yo te mostré aquí, porque estuvimos en la pista de carrera, hace dos años ya, en ese evento, fue un carro que tuviste aquí, justamente en Automanía, y Automanía, lo que quiere siempre, es tenerte al tanto, de todo cuanto va pasando, en el mundo del automóvil, el programa corre a nivel mundial, en las diversas plataformas, todo el mundo lo puede ver, pero, básicamente está pensado, para mi queridísima audiencia cubana, como cuando yo me encontraba en Cuba, que yo quería saber, lo que pasaba en el mundo del automóvil, y no podía saber, y este programa, me han contado, que lo sé, me llega el feedback de Cuba, que es muy popular, a través del cañonazo, así que quiero saludar a todo el mundo, todavía ahora, en este momento, en este nuevo 2020, que, pues, ven este programa, los amigos del cañonazo, y además, por todas las plataformas, de Radio Televisión Martí, este anuncio, del G80, de Genesis, nos va a conducir, también ahora, a la noticia que viene a continuación, porque quiero seguir insistiendo, en el hecho, de que como te conté, que Ford anunció el año pasado, que no iba a tener más carros, sino que todo lo que iba a hacer, era SUV y crossovers, y finalmente, decidió dosificar esto, pero, la tendencia, la tendencia, en el mercado americano, es que cada vez, a pesar de que los sedanes, que hace poco te presenté aquí, el Sonata, el nuevo de Hyundai, que está espectacular, el Camry, de Toyota, que está magnífico, el Honda Accord, que está magnífico, sin embargo, hay un Mutis, la audiencia americana, el automovilista, por razones de, de que son más cómodos, son más versátiles, los SUVs y los crossovers, están haciendo un cambio, se están yendo, de este segmento, de los sedanes, para abrazarse, a los crossovers, de manera que, este año, que estamos ahora, ya como acaba de terminar, el 2019, estamos en el 2020, se están revelando, estadísticas, que para mí, son muy curiosas, que me llevan justamente, ahora, a la próxima información, que es el hecho, que en esta misma dimensión, tienes el caso, de que Toyota, que el Camry, que acabo de mencionar, que ha sido, toda la vida, un magnífico, un best seller, un sedán, que vende muy bien, en Estados Unidos, que compite, con el Honda Accord, que compite con el Sonata, de Hyundai, y todo eso, ha sido un magnífico, ese, sin embargo, mira esta noticia, que vas a ver ahora, mira como estamos, enlazando aquí, ahí lo tienes ahora, sabes la noticia, que tengo acá, el RAV4R híbrido, el híbrido, o sea, que está el RAV4R regular, que fue rediseñado, el año pasado, el híbrido, y tengo aquí, estadísticas delante de mí, el RAV4R híbrido, le ganó al Prius, ahí estás mirando, el RAV4R híbrido, está el regular, y este es el híbrido, le ganó en ventas, al Prius, el Prius, que ha sido toda la vida, el vehículo, el emblemático, del segmento, de los híbridos, en el mundo entero, y un tremendo, ahí tienes el Prius, ok, aquí tengo la cifra, delante de mí, en el papel, que me la tuve que anotar, porque yo no puedo memorizar todo, trato, pero hago mi esfuerzo, pero a veces no es posible, el RAV4R, vendió el híbrido, el año pasado, que es el que estabas mirando ahí, vendió 90 mil, 92 mil 525 unidades, mientras que el Prius, vendió 69 mil 718, de manera que en este momento, la versión híbrida, del RAV4R, es el híbrido, mejor vendido, en Estados Unidos, increíble señores, y representó, tan solo el RAV4R híbrido, ahí está el Camry, y lo traje para esto mismo ahora, para que lo veas, representó 21% de las ventas totales, del RAV4R, que además vendió el RAV4R, el año pasado, vendió 448 mil, unidades a un best seller, ahora el Camry, que es el otro, el Camry, vendió, más de 25 mil unidades, y también le ganó, al Prius, o sea, aquí hay un detalle interesante, esto significa, que el Prius, que es una maravilla, que es un vehículo emblemático, fundador, del segmento de los híbridos, está como que a la baja, de hecho, este año, hay uno que es más chiquitito, que es el Prius C, o si, este año 2020, ya no lo hay, pero para mí, esto es muy llamativo, que el RAV4, le haya ganado, el híbrido, le haya ganado en ventas, al Prius, por tanto, esto significa, lo que te acabo de comentar, a manera de introducción, de esta noticia, que en Estados Unidos, la mayoría de la gente, lo que quiere tener, es este tipo de vehículos, lo que quiere tener, es un crossover, lo que quiere tener, es un SUV, y en esto realmente, aquí me lleva otra vez, me conduce, a mi querida audiencia cubana, que todo el mundo, el precio del RAV4, está del híbrido, siempre es un poco más caro, sobre 4 mil dólares, más caro, que lo que sería, pues el RAV4 regular, está promediando, sobre 30 mil dólares, es el promedio, dependiendo de las amenidades, pues va por ahí, pero lo interesante, es que a pesar del precio, le ha ganado en venta al Prius, y estaba comentándote ahora, que de alguna manera, la audiencia cubana, que lo que está, con sus necesidades, todo el mundo soñando, tener un carro, que le sirva para todo, para ir al campo, y comprar un cochino, para irse a no sé qué lugar, una ciudad del interior, como se dice en Cuba, y traer malanga, y a la vez también, para irse a la playa, para entretenerse, Cuba hace rato, que primero, que incluso Estados Unidos, le venía dando valor, y por eso es que en Cuba, el Willis, el antiguo Willis, que aquí se llama Wrangler, ha sido tan apreciado, en este diálogo, que tengo con mi audiencia, cubana particular, quiero insistir en esto, de manera que, por donde va Estados Unidos, ahora, es lo que el cubano, ha venido soñando, queriendo tener acceso, al mundo automotriz, que tenemos acceso, aquí en Estados Unidos, es lo que ha venido soñando, y esta noticia, de que el RAV FUAR híbrido, que además, aquí tengo las cifras, el Prius, es uno de los vehículos, más eficientes, capaz de 50 millas, por galón, ok, mientras que el RAV FUAR, hace 37 millas, por galón, o sea, sigue siendo más eficiente, pero la gente quiere, la versatilidad del RAV FUAR, y por lo tanto, se le ganó el Prius, ahora bien, recuerda que hace poco, en un programa acá, presentamos aquí, la primera parte, hablando de, justamente, de crossovers, y de SUVs, el Telluride, y por tanto, tengo que ir a la segunda parte, final, de mi prueba de manejo, del Kia Telluride, de este año 2020, vamos a verlo a continuación, como siempre, me encanta comenzar, esta conversación contigo, haciéndote imaginar cosas, y quiero que te imagines, en este momento, que acabas de salir, de un laboratorio de química, estamos aquí, parados frente a este carro, pero antes de hablarte, quiero que imagines, que tienes en la mano, un beaker, ese recipiente, de química, de laboratorio, con cristal especial, en el cual, vamos a colocar, pues, algunos ingredientes, y para la fórmula, esta química, que vamos a hacer aquí, vamos a colocarle ahí, un pueblito americano, que fue fundada, en la época, de la fiebre del oro, vamos a ponerlo ahí, allá, a mediados, del siglo XIX, y vamos a poner también ahí, celuloide, un festival de cine, y vamos a poner ahí, dentro también ahí, en esa fórmula, como ingrediente, vamos a poner un carnero, y cuando tú revuelves todo eso, sale quien, sale el carro este, que vamos a manejar al tuyo, aquí ahora, y este carro se llama, si mira, el Telluride, el carro se enciende, como tantos carros hoy día, ya no hay llave, físicamente se enciende, premiendo aquí, pero la cámara, va a seguir ahora, con Dios Prieto aquí, que bonito, vas a ver la pantalla de acá, como se enciende, mira, que bonito, pero además, señores, en Estados Unidos, lamentablemente, una cosa inexplicable, hay tantas familias, que a veces olvidan a los bebés, dentro del carro, en el asiento trasero, con resultados fatales, que no quiero ni siquiera mencionar, bueno, por ley, por ley, en Estados Unidos, el Congreso, los carros van a tener que tener, un indicador, que aquí adentro, cuando tú apagues el carro, te dice en la pizarra, mire el asiento de atrás, y no es por la billetera, ni por la cartera de la dama, sino por lo más preciado, que es la vida de un niño, cuando yo apriete aquí ahora, fíjate como te lo voy a decir, incluso con una campana, observa aquí ahora, ajá, ves, dice, chequee los asientos traseros, eso francamente, me parece humanísimo, me parece necesario, y qué bueno que la legislación, en Estados Unidos, se está ocupando esto, para que no ocurra, para que no ocurra más accidentes, como este que acabo de mencionar, quiero contarte, ya que estoy aquí ahora, en este momento, al volante del auto, la fórmula, esa que te expliqué afuera, de que si tú juntas tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, ¿por qué este carro sale? Este carro que se llama Telluride, porque si tú juntas, el pueblito este, que fue fundado, a mitades del siglo XIX, en tanto que, un pueblo minero, en la época de la fiebre del oro, y si tú juntas eso, con un festival de cine, y lo juntas además, con el muflón, que es un carnero, te sale este carro, ¿por qué te estaba hablando de todo eso? Por el hecho, de que el carro se llama Telluride, y Telluride, es este pueblito bonito, que tiene un gran acento turístico hoy día, porque, como se encuentra en Colorado, y está entre montañas, es uno de los destinos, que utiliza la gente, que le gusta esquiar, pero el pueblo nació, a mediados del siglo XIX, en tanto que, un pueblo minero, al pie de una mina de oro, en la época de la fiebre, de la búsqueda del oro, esa es la razón, de la fundación de Telluride, y a partir del año 1974, allí comenzó a funcionar, que ocurre, en cada mes de septiembre, en torno, al fin de semana, el labor rey, que es un día feriado, aquí en Estados Unidos, ahí está, el festival de cine independiente, que se llama Telluride, y la otra cosa, que es este carnero grande, es que el vehículo, que antecede a este, fue el borrego, el borrego es ese carnero, y acuerden que Kia, creó primero este SUV, que se llamaba borrego, tenía un motor V8, 4.6 era el motor, y sin embargo, el carro, no pegó, y lo sacaron del mercado, y ahora, ese espacio que dejó vacante, el borrego, ese espacio, lo viene a dar al Telluride, ahora, es imposible, que hablando de este carro, aunque ya el carro desapareció, yo no te mencione el borrego, porque para mí, por lo menos que lo manejé, la comparación es inevitable, quizás en Kia, no les gusta lo que yo vaya a decir, pero es la pura verdad, de alguna manera, acaso este carro, el Telluride, sea la evolución del borrego, este carro comparado con el borrego, está mucho mejor, y además, está muy distinto, en su lenguaje de rodaje, en primer lugar, no tiene motor V8, tiene motor V6, pero por otra parte, el borrego era duro, y la suspensión era muy tensa, y todo eso, ha desaparecido, además del hecho, de que el borrego, nunca tuvo, una aproximación de lujo, en el interior del carro, la eficiencia combinada del motor, entre ciudad y carretera, está entre 21 y 23 millas, por galón, transmisión automática, la sensación de rodaje, el vehículo es totalmente distinta, a pesar de que no es un V8, este vehículo, también se tomó la pócima, el entusiasmo, porque realmente, se desplaza muy bien, tiene actitud, a la hora de moverse, bastante silencioso dentro, maneja el carro muy bien, yo siento que es bastante precisa, la dirección del vehículo, y finalmente, para terminar, respecto de precios, en modelos un poco, más disueltos en agua, la etiqueta es más baja, pero este modelo, que estamos manejando, está rondando, sobre los 48 mil dólares, me parece, que por todo lo que ofrece, un precio espectacular, para este carro, que repito, se llama Kia Telluride, del año 2020, totalmente nuevo, de la compañía coreana, y es por tanto, el vehículo más grande, que es el vehículo, que tiene el fabricante, en el mercado, de Estados Unidos. Y quiero que te acuerdes el nombre, de Telluride. Kia Telluride, modelo 2020, el SUV más grande, que tiene, Kia, en el mercado. y, recuerda, recuerda, que si tú entras, en martinoticias.com, y buscas, Pepe Fort, Automanía, están los podcasts, de manera, que el programa, que antecede a este, que fue la primera parte, Kia Telluride, en el cual, estuve haciendo contigo, la parte estilística del carro, lo puedes ver ahí, y ahora, en esta segunda parte, puedes complementar, aquel primer video, con este, y por eso fue, como era tan grande, interesante el vehículo, decidí hacerlo en dos partes, primera parte, segunda parte, como las películas importantes, así que eso es lo que ha pasado, que hoy ha sido para mí, un gran placer, haberte presentado, este Telluride, que es la reencarnación del borrego, el SUV grande, que tiene la compañía, hacía rato que Kia, no tenía un SUV de este tamaño, lo cual insiste, lo que te acabo de comentar, hace unos minutos, que todas las compañías, lo que quieren es tener, todoterrenos, o sea, SUVs y crossovers, porque eso es lo que demanda el público, y es la razón, de que Kia, reanimó otra vez, trajo de vuelta, un SUV grande, después que había tenido, un hiato, un espacio, en el cual no tenía un coche, de este tamaño de mercado, así que puedes ver, aquí a través de tu manía, la primera parte del Telluride, que es este pequeño pueblito minero, como te acabo de contar ahí, y ahora, complementas, con los detalles, y los antecedentes, porque el carro se llama así, hay una historia que contar, en esta segunda parte, respecto del Kia Telluride, aquí en Automanía, yo me voy ahora, con mi café a otra parte, así que gracias por la sintonía, y nos veremos aquí otra vez, en Automanía, Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, gracias, y bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!